Tras una demanda récord en subvenciones, Suiza busca bajar ahora lo que es el consumo eléctrico en los edificios. El programa suizo para reducir el consumo energético de los edificios tuvo un año récord. En el 2022 se pagaron unos 425 millones de francos suizos, es decir, el equivalente a 480 millones de dólares, en subvenciones. Se trata así del importe más elevado desde la creación del programa de edificios del gobierno federal. Por tercera vez consecutiva, el programa federal y cantonal de ayudas puede presumir de un año récord, según lo ha afirmado la Oficina Federal Suiza de la Energía en un comunicado. En términos de importes asignados, esto representa un aumento del 18% en comparación con el 2021. La mayor parte de las subvenciones, de 139 millones de francos asignadas por los cantones, se destinaron a instalaciones técnicas de edificios, lo que supone un aumento del 31% con respecto al año anterior. Según la Oficina Federal Suiza de la Energía, se sustituyeron 17.000 calefacciones existentes de gasoil, gas y electricidad, frente a las 12.500 del año 2021, el 86% de ellas por bombas de calor.